Y allí está la controversia, lo ha planteado el propio ministro Guzmán. Los dos programas se empugnan, los dos modelos se empugnan. El modelo que propone el ajuste y el modelo que apunta al crecimiento. Y dos palabras claves, dijo, sendero fiscal. Y señaló, Guzmán, a esas dos palabras como las responsables de este acuerdo que se está extendiendo. Por eso, ya mismo, con Verónica Rolavite, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Verónica? Buen día y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, aquí estamos. Y con Flor Barragán analizamos el tema. A ver, Flor, dos palabras claves. ¿Por qué tan importantes esas dos palabras, sendero fiscal? Así es, sendero fiscal que para el que está del otro lado, y se lo hacemos más fácil, estamos hablando de lo que es el ajuste, lo que se conoce con esas palabras coloquialmente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no hay acuerdo? Justo en este punto, este punto es la traba hoy en el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario. ¿Qué está pidiendo el fondo? Que ajustes el gasto, el gasto público. ¿Por qué? Para que logres un superávit en tus cuentas, que tus ingresos sean mayores a tus gastos, a nivel estatal. ¿Y para qué? Porque cuando Argentina crece, cuando el país crece, crece el PBI, también crecen las importaciones. Si una industria está creciendo, necesita importar más, el campo, la industria, todos. Entonces, eso te impide acumular más reservas si tenés que importar más. Entonces, al FMI le interesa que no crezcas tanto y tan rápidamente, como ocurrió este año, por ejemplo, que creciste 10%, en 2022 podés llegar a crecer otro 4% o 5%. Entonces, eso es lo que te está pidiendo el FMI. Del otro lado, ¿qué le responde Argentina? Si ajustamos, no vamos a crecer y después tampoco vamos a tener con qué pagar. Claro, no va a haber continuidad, no va a haber qué hacer. Claro, ese es el punto justamente, y lo que está trabando ahí la cuestión. Y después hay varios entendimientos en el acuerdo, por ejemplo, el tema de acuerdos de precios con empresarios, ese es uno de los entendimientos. También de tener tasas positivas, digo que la gente ahorre en pesos y no que tengas tasas positivas de plazo fijo, por ejemplo. Hay cosas donde hay acuerdo, pero ahí hay una traba muy fuerte donde hay unos directores del FMI que no están acompañando a Argentina. Flor Ibero, estamos con un invitado, con el señor Antonio Aracre, le agradecemos muchísimo, que es el CEO de Singenta. Gracias por haber venido a la televisión pública. Singenta es una empresa líder en la Argentina relacionada con todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología para el agro. Y con él vamos a estar analizando porque lo estuvimos leyendo por redes sociales y Flor nos trajo justamente ese tema puntualmente con algunos cuestionamientos hacia la dirigencia política que no acompaña la posibilidad de un acuerdo o una propuesta de acuerdo con el FMI porque considera que el tema es político. ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué no sería político, pienso? O sea, justamente la política debiera ser la encargada de transformar la realidad de la gente, sobre todo de la gente que está pasándola mal. No me imagino otra función más importante para un político que transformar esa realidad. Y discutir hoy qué hacer con el FMI y cómo hacerlo es lo que va a condicionar ese cambio por los próximos 10 años. Así que no me imagino un rol más importante que ese. Quédese con nosotros porque junto con ustedes en casa vamos a analizar un poquito cómo fue esta reunión de ayer, quiénes estuvieron y quiénes no. Y para eso ya, Vero, Urreola, Beita y nos trae también los detalles. Vero, ¿quiénes estuvieron y quiénes no? Bueno, tuvieron varios gobernadores. También es cierto que algunos otros ya habían anunciado que iban a mandar delegados y también es cierto que gobernadores de la oposición, concretamente del radicalismo, habían anticipado luego de una reunión con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que no iban a darle la foto política precisamente al presidente de la Nación. Abro un paréntesis, allí el presidente de la Nación en la reunión al margen de los ausentes y quienes estaban presentes, habló claramente de la necesidad de mostrar unidad y de tomar dimensión del real problema de qué significa la deuda externa con el Fondo Monetario de la República Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que esta renegociación va a trascender, dijo el propio presidente, va a trascender la gestión del Frente de Todos en el Gobierno Nacional. No es un acuerdo que se pueda sellar en uno o dos años, ¿no? Estamos hablando de un acuerdo como bien anticipaba Flor la semana pasada, a largo plazo, por lo menos 10 años. Sí, y te diría que algo que se blanqueó ayer también fue que esto no se cierra acá. Por más que vos mañana firmes, en unos años vas a tener que volver a hablar, porque ayer Martín Guzmán mostraba, por más que vos tengas este acuerdo a 10 años, los vencimientos 2027 y 2028 van a ser tan grandes que no vas a poder pagarlos. Entonces fue como un blanqueo ayer de decir, de todos modos, el mejor acuerdo va a ser un mal acuerdo y vamos a tener que seguir renegociando a lo largo de los años. Antonio, lo sumamos con esto. A ver, y vamos a ir sumando provincias, perdón, y preguntas también en función de lo que cada una de las provincias ha definido en el encuentro de ayer. Para una empresa como Singenta, que se ocupa justamente de todo lo que está relacionado con el agro, ¿es predecible la posibilidad de una viabilidad económica, una sustentabilidad, esa palabra que se usa tanto, ¿no? Económica, acordando nuevamente con el Fondo Monetario, ¿o no? Es imprescindible, diría yo. O sea, Flor comentaba hace un ratito que Argentina necesita crecer. No hay muchas recetas en los libros de economía para reducir la pobreza y generar desarrollo que no sea a través del crecimiento. O por lo menos no hay una receta sustentable en esa materia. Para poder crecer se necesitan dólares. En la Argentina y en cualquier país del mundo, porque el crecimiento industrial depende de las importaciones, necesariamente. Y para pagar esas importaciones se necesitan dólares. El agro, el campo en general, genera un 70% de esos dólares, de esas reservas que se disponen en la Argentina a través de las exportaciones. Pero a su vez, para poder generar esos dólares, necesita importar insumos. Entonces, en la medida que no arreglemos con el fondo y no tengamos las divisas disponibles para poder importar los insumos, no solo para el agro, sino para la industria en general, bueno, las exportaciones van a estar muy limitadas y caemos en un círculo vicioso bastante complejo. Por eso es que es muy importante lograr el mejor acuerdo posible, pero yo le agregaría a la mayor velocidad posible. Porque en este caso, el tiempo conspira contra la continuidad del crecimiento. Ahora, Antonio, te consulto. ¿Los empresarios van a apoyar esta propuesta que está haciendo Argentina? Bueno, hoy al mediodía hay una reunión, un almuerzo previsto en el Ministerio de Economía, donde estamos algunos empresarios invitados y también va a haber, tengo entendido, algunos sindicalistas. Vamos a ver qué es lo que nos plantea el ministro Guzmán. Pero no creo que haya un sector más interesado en acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario que los empresarios, porque dependemos del crédito y con default no hay crédito. Y dependemos de una Argentina que crezca, porque si no, nuestras ventas no prosperan. Y en default tampoco se crece. Es decir que un acuerdo con el Fondo es algo que no solamente queremos, sino que necesitamos urgentemente todos los que estamos vinculados con las empresas en la Argentina. Ahora, ¿les preocupa que toda esta interna política, decíamos que la solución es política y que lo que se buscaba también es mostrar que hay apoyo en esta negociación por parte de los gobernadores y por los diferentes espacios políticos? Ahora, también en el medio aparece una interna entre, juntos por el cambio, aquellos que dicen no vamos a participar de esta negociación, o gobernadores como Gerardo Morales, que finalmente se hacen cargo del endeudamiento y precisamente asisten a esta convocatoria. Digo, ¿este ruido puede perjudicar aunque haya acuerdos de los empresarios, de los dirigentes sindicales? Yo creo que es necesario, digamos, correrse de la mezquindad en este momento porque el país necesita actos de grandeza en el momento que atravesamos. Y eso honestamente cuenta tanto para la oposición, que se mostró bastante dividida en este tema, pero también para el partido oficial que tiene sus internas en cuanto al Fondo Monetario Internacional. Tanto el presidente como el ministro de Economía necesitan, más que solamente ellos, la nación necesita mostrarse unida frente a un organismo tan poderoso como el Fondo Monetario Internacional que representa a todos los países del mundo. Frente a ello nos tenemos que parar sólidamente, unidos y decir, queremos pagar, porque sabemos que las deudas hay que honrarlas, pero déjennos hacerlos de una manera sustentable y poder seguir creciendo, que es la base de cualquier economía que pretenda ser sustentable. Para esto se necesita un apoyo amplio, horizontal, transversal, y en los últimos días no hemos visto lo mejor en estos términos. Yo espero que en las próximas semanas eso se resuelva y todos los sectores comprendan que nadie puede decir, en esta no me meto, yo no tengo nada que ver, porque la verdad todos los sectores políticos tuvimos algo que ver en los últimos 50 años con la situación económica de la Argentina de hoy y somos responsables también de aportar solución. Es curioso escucharlo, ¿no? Como representante del sector empresario, hablando en el nosotros, en la primera persona del plural. Quienes somos líderes, sea que ejerzamos la política profesionalmente desde el Estado o lo hagamos desde el sector privado, también hacemos política o en una ONG o en lo que fuera, pero como rol dirigencial nos tenemos que hacer cargo, sino ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué Argentina le vamos a dejar a nuestros hijos? Y Antonio, te consulto por el tema de acuerdo de precios y salarios, que es uno de los temas donde hay puntos en común, Argentina y FMI, ahí el sector empresario tiene un rol clave por el tema de los precios, ¿ahí van a acompañar si hay un acuerdo de precios? Una de las cosas importantes que sería interesante discutir en el almuerzo de hoy es algo en lo que no hemos sido del todo eficientes, tanto del sector público como del sector privado en los últimos dos años. Tal vez la pandemia influyó para esto, que es generar un esquema de anclaje de expectativas económicas. Porque la inflación es cierto que está muy vinculada a la emisión, pero también está vinculada al frente externo. Vos podés ser muy prolijo fiscalmente, pero si de golpe te faltan dólares, tu tipo de cambio se va a disparar y eso va a impactar en los precios. Y por último, y no menos importante, está todo el esquema especulativo de expectativas, de que me cubro por las dudas, si creo que va a subir el dólar o si creo que van a subir las tarifas o si creo que la inflación va a seguir, aumenta un poquito más. Esas expectativas, los líderes de la economía tienen que tratar de bajarlas, tienen que tratar de tranquilizar, esto es una palabra que utiliza mucho el ministro Guzmán, tranquilizar la macro. Si se tranquiliza la macro desde los sectores más responsables, como son los sindicatos, las empresas, el gobierno, la oposición, entonces el nivel de incertidumbre baja, la brecha puede bajar y la inflación puede empezar a tornar un sendero descendente. Pero todos somos responsables de contribuir a eso. Hablando de asumir responsabilidades, Vero, hablabas de la oposición y tenemos para escuchar un audio del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que se manifestó sobre el tema con una autocrítica. ¿Lo escuchamos y lo analizamos? Dale, vamos. Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros. ¿Cierto? Entonces me parece que lo menos que tenemos que hacer es, bueno, si decimos que vamos a contribuir es ir a escuchar, obviamente que hemos marcado no escenarios de politiquería barata, sino es un escenario institucional de alto contenido. Allí entonces las declaraciones del gobernador de la provincia de Jujuy, que fue casi casi el primero que salió como dirigente de Juntos, bueno, radicalismo, pero dentro de Juntos, a plantear esto, la responsabilidad. Y además es el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y en este sentido ya viene Gerardo Morales marcando algunas diferencias. Recordemos que sobre el presupuesto dijo que no estuvo bien la postura de la oposición de no aprobar el cálculo de recursos y gastos que envió el Poder Ejecutivo Nacional, luego con el consenso fiscal también participando precisamente del encuentro con el presidente de la Nación. ¿Fueron los gobernadores o enviaron a vicegobernadores y ministros de Economía? Enviaron a vicegobernadores y ministros de Economía, no solamente de la oposición, sino también algunos del oficialismo, pero también es cierto que en este contexto aparece aquellos que apoyan la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y que esto se va a traducir en lo que va a pasar luego en el Congreso, porque el objetivo de Máxima es precisamente que esta renegociación tiene que ir al Congreso Nacional, con lo que el apoyo de los gobernadores es fundamental precisamente para lograr su aprobación. Veamos a Morales, pero también hubo declaraciones de parte de Kicillof y de parte de Perotti, del santafesino. Exactamente. Kicillof, muy duro a propósito de cómo viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional, también marcando algunos aspectos. Hay diferencias dentro del Frente de Todos a propósito de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y también apareció Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, que estuvo presente también ayer en la reunión, bancando abiertamente la negociación y el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También a través de su cuenta de Twitter, Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Argentina debe dejar atrás la política de la ventaja, no se puede ser rápido para endeudarse y lento para acompañar un acuerdo beneficioso para el país. Todos debemos estar del mismo lado, el de la producción, el trabajo y la innovación para generar riqueza. La postura, en este caso, de un gobernador peronista, Omar Perotti, que ha tenido algunas diferencias, además, con el Gobierno Nacional. Las ha marcado oportunamente. En este sentido, también apoyando la negociación con el Fondo. Antonio, lo volvemos a traer a la mesa de debate en función de esto, de lo que está pasando con el avance de la negociación. ¿Es factible un acuerdo al que usted mencionaba recién como absolutamente necesario? Pero, ¿realmente cree que es factible un acuerdo con la oposición sentada a la mesa y definiendo de manera conjunta, oficialismo y oposición, la posibilidad de un acuerdo a largo plazo con organismos de crédito como el Fondo Monetario? Creo que sí, que es factible. Quiero entender que después de algunos fuegos artificiales, todos vamos a ser más racionales y conscientes del momento que vive la Argentina y vamos a tratar de poner paños fríos en estas discusiones y actuar con madurez de los dos lados. Por supuesto que cualquier oposición va a marcar algunos puntos de desacuerdo y va a querer influir y me parece que está bien eso. Y el Gobierno, bueno, es el que lleva adelante las negociaciones y tiene una carga mayor en ese sentido. Pero creo, tengo entendido, que la semana que viene va a haber una reunión con donde van a participar los jefes de los bloques del Congreso y me parece que las cosas se van a empezar a ordenar. A mí me gustaría que para fines de febrero, digamos, el acuerdo esté bastante más encaminado, cosa de que este pago importante que habría que afrontar en marzo, no sea necesario desembolsar divisas y se pueda utilizar esa cantidad de dólares para hacer el crecimiento económico a través de las importaciones de un monto de reservas que están muy ajustadas. Y realmente lo último que necesitamos es usar reservas para pagar el vencimiento que tenemos en marzo. Sí, siempre las voces que por ahí se escuchan en la tele, así es como que el país no sale más, que está todo mal. ¿Qué pensás vos que va a pasar este año en Argentina? ¿Qué te dicen de tu casa matriz? ¿Cómo ven a la Argentina? Bueno, de la casa matriz en general nos escuchan bastante a nosotros porque estamos más cerca del país y se nutren un poco de nuestra percepción. El año pasado fue un año muy bueno para la economía, visto desde el punto de vista macroeconómico. Y quiero hacer esta salvedad porque es cierto, la economía se recuperó mucho, todo lo que se había perdido en el 2020 se recuperó en el 2021, se creció cerca de un 10%. No todos los sectores homogéneamente, algunos empezaron más tarde, consumo masivo, turismo, hotelería, gastronomía, por el COVID. Entonces, algunos sectores todavía no ven en su bolsillo, en su calidad de vida, esa mejora que debería traducirse de un crecimiento del PBI del 10%. Pero si nosotros somos capaces de acelerar acuerdos entre el oficialismo y la oposición y el Fondo Monetario y el gobierno argentino encuentran un punto intermedio para llegar a un acuerdo en forma acelerada, la inercia del crecimiento que tuvimos en el 2021 podría seguir en el 2022 y de esa manera alcanzar quizás, por qué no, un 5% de crecimiento para este 2022 que siga generando trabajo, que siga reduciendo pobreza. Como dije hace un rato, no hay muchas más recetas que crecer para un país que quiere que su gente viva mejor. Sí, se descarta, bueno, el presidente habló de no al ajuste, que es una palabra desterrada, dijo el presidente de la Nación. ¿Cree que ese es el camino, viene planteando el gobierno nacional, precisamente el camino de la producción, de la generación de empleo, del crecimiento, en contraste con el ajuste? Digo, de hecho, también rechazó la posibilidad de ajustar las tarifas. Creo que la palabra ajuste tiene mala prensa y quizás sea fea. En principio parece que ajuste siempre es reducir gasto y echar gente. Y la verdad que eso en una Argentina como la que tenemos hoy no suena muy bien. Pero hay cierto ajuste virtuoso, diría yo, que es el que tiene que ver con mirar línea por línea a dónde invertimos con subsidios y si realmente todos esos subsidios son importantes para la economía. Por ejemplo, que una persona como yo tenga subsidiada su luz o su gas viviendo en Palermo no está bien. Entonces, hay un montón de gente en la Argentina que tiene subsidios y que no los necesita. Me parece que eso hay que eficientizarlo y eso podría ayudar a acelerar la reducción del déficit fiscal. ¿Cómo lo llamamos eso? Ajuste, eficientización, productividad. Pongámosle el nombre que querramos, pero sin duda hay un trabajo para hacer ahí, además de que el crecimiento va a ayudar a generar mayor equilibrio fiscal. También en materia impositiva, porque se suele hablar desde la oposición de no aumento de impuestos. ¿Cuándo se ofrecen algunas alternativas, como por ejemplo las provincias y el impuesto a la herencia? Pero hay algo para mí más importante o más urgente que poner nuevos impuestos. Y es que paguen impuestos los que hoy no pagan. Hay un 40% de informalidad en la economía argentina. Es decir, 4 de cada 10 pesos que se generan no tributan impuestos porque básicamente están en un circuito en negro. Eso es competencia desleal para el que paga impuestos. Eso es dinero que no entra al Estado para hospitales, para educación pública. Y además es injusto para aquel que cumple. Entonces me parece que hay un trabajo del Estado también en ir a la búsqueda de ese 40% de la torta que hoy se hace en la distraída y no tributa. Y Antonio, te hago la última de mi parte. La oposición ahora está planteando sacar retenciones o al menos bajarlas en este contexto, digamos que no podés tocar mucho el gasto, necesitás aumentar recaudación. Vos que trabajas en el sector agropecuario, ¿crees que es el momento para bajarlas? Las retenciones son siempre un tema de división entre el sector agropecuario, que es el más importante de la economía en la Argentina, y los gobiernos en general. Yo diría que es deseable que eso ocurra y que debería haber alguna trayectoria donde se marque un descenso de la presión fiscal para un sector que viene tan castigado siempre en materia de impuestos como es el campo. Pero también soy consciente de que no se puede hacer ni de la noche a la mañana ni menos en un año como este donde hay el tamaño de la crisis que tenemos. Lo que me parece importante es tal vez pensar en un esquema similar al que tiene el sector automotriz, que cuando se aumentan las exportaciones sobre ese diferencial hay como un estímulo, un premio de reducción de la presión fiscal. Entonces no estoy bajando las retenciones, pero estoy incentivando a una mayor producción y que esa mayor producción no tenga la misma carga fiscal. Antonio Aracré, muchísimas gracias por haber venido a la televisión pública. Un placer. El CIO de Singenta con nosotros, analizando un poquito de todo, cómo está la situación económica del país en función también del posible acuerdo o de la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario, la situación puntual del sector empresario y claro, lo que nos pasa a todos. Pausa.